En Chiapas, las mujeres que luchan contra el cáncer no solo afrontan la batalla contra esta enfermedad, pues lamentablemente, muchas de ellas son abandonadas por sus parejas cuando conocen el diagnóstico o bien, en pleno tratamiento, pues los cónyuges no están dispuestos a acompañarlas en este duro proceso. Una de las asociaciones civiles que da acompañamiento a mujeres que padecen cáncer es Guerreras con Fe y Esperanza, la cual fue creada en 2015 por pacientes que acudían a una misma sala de quimioterapia. Fue allí donde compartían las risas, las tristezas, las preocupaciones, pero sobre todo la fe y la esperanza de vencer el cáncer y todo lo que esta enfermedad trae consigo. Iniciamos con mujeres con cáncer de mama. Posteriormente se unieron mujeres con cáncer cervicoterino, cáncer de ovario, cáncer de estómago, cáncer en piel, cáncer en cuello. Normalmente son mujeres. Sí hemos apoyado a algunos hombres, pero nos abocamos especialmente en mujeres porque además de enfrentar la enfermedad, muchas de ellas se enfrentan a la situación familiar. En México es muy común que haya familias monoparenterales, que quiere decir que la mujer se quedó sola con sus hijos. El señor agarró sus cosas y se fue. Y eso sucede también cuando muchas mujeres enfrentan el cáncer. O sea, además de enfrentar la enfermedad con todo lo que lleva, viven el abandono del esposo. Y a veces hasta la cuestión legal por la custodia de los hijos. Los niños pierden el seguro social o la seguridad social. Entonces se quedan solas enfrentando un padecimiento con muchas aristas y por eso nos abocamos especialmente a mujeres. Además de los problemas familiares, muchas mujeres con cáncer pierden hasta el trabajo, ya que sus jefes deciden cortar con la relación laboral. Se les da apoyo consiguiéndoles algunos descuentos en algunos laboratorios, con algunos médicos, pero también a veces ayudándoles para conseguir para su pasaje, para medicamentos también que requieren, o para estancias cuando las mandan a la Ciudad de México, porque también algunas de ellas pierden el trabajo. Una vez que son diagnosticadas, los patrones las dan de baja. Sí, es muy fuerte lo que enfrenta una mujer, porque además hay que cuidar de los hijos, hay que buscar quién cuide a los hijos si ellas trabajan. Y cuando pierden el trabajo se imaginan la situación económica en la que se queda, sin seguridad, sin ingreso económico y todavía cargo a veces niños pequeños. Para la Asociación Guerreras con Fe y Esperanza, es esencial que la población haga conciencia de todo lo que pasa a una persona cuando lucha contra el cáncer. Entonces, cuando ellas viven este impacto del diagnóstico, además, vuelvo a decirles, muchas de ellas son abandonadas por la pareja, muchas de ellas también, la familia no es empática con ellas, la sociedad en general, eso sí quisiera decir, la sociedad en general no es empática. El cáncer no es solamente una fecha, el 4 de febrero o el 19 de octubre. Es todos los días cuando vemos a una mujer que ha perdido el cabello, no la veamos con repudio ni con crítica, al contrario, con respeto a esa mujer que está luchando. Entonces, además, vuelvo a decir, de esas pérdidas, el volver a adaptarse a una nueva vida con todo lo que conlleva la quimio, la radio, la pérdida de su seno, como algunas de ellas se sienten mutiladas, también cuando les quitan la matriz, dejan de sentir que son mujeres. No, ellas siguen teniendo todo el valor que tiene una mujer. Para Alerta Chiapas, Rubí Sueñiga.